Hola a todos soy su chica Christine y adivinen que tengo un verdadero novio quiero saber cómo se llama se llama Billy Herr y hoy vamos a salir déjenme enviarle un mensaje de texto ahora mismo para que pueda encontrarse conmigo en mi casa. Hola Billy esta es tu novia Christine te gustaría venir a mi casa para que podamos pasar el rato. Hola mi nina si puedo ir. Ok nos vemos te amo. Yo también te amo. Es hora de encontrarnos con Billy en la sala solo espero que Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave no se enteren que tengo novio. Ese debe ser Billy voy a abrir la puerta. Hola pastel de miel. Hola mi pastel de miel gracias por invitarme. No hay problema te amo. Yo también te amo. No puedo dejar de pensar en ti mi nina. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti estuve pensando en ti todo el día. Yo también. Oh no está lloviendo. ¿Cómo vamos a tener nuestra primera cita en Olive Garden? Mi hermano Randy puede llevarnos allí en lugar de caminar. Ok segura quieres escribirle. Si claro pasteles de bebé. Hola Randy soy tu hermano Billy puedes venir a casa de Christine para dejarnos en Olive Garden está lloviendo afuera. Si seguro que estaré ahí. Ok nos vemos. Ok. No me gustan los truenos. No me gustan los pasteles de bebé quiero que se vayan los truenos. Aquí igual. Ese debe ser Randy voy a abrir la puerta. Hola Randy bueno verte. Hola Christine bueno verte también estás lista para ir a Olive Garden. Si lo soy. Aquí igual. Espera 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 espera. ¿Qué pasa Christine? No creo que no pueda ir a Olive Garden. ¿Por qué hay algo mal? No quieres saber. Sabes que puedes decirnoslo a Billy y a mí. Así es pasteles de bebé puedes decirme cualquier cosa estoy aquí para ti. Bien escucha. Son Rasper Matthew Luis Cabrera y Dave. ¿Qué hay de ellas? No quiero que vean si tengo novio y sé que eso no es asunto de ellos espera Chalese me envío un mensaje de texto. Si Chalese soy Christine hola. Hola Christine me dirijo a tu casa. Ok cuando llegues a mi casa necesito decirte algo. Ok estaré allí. Chalese me dijo que viene a mi casa. Oye pastel de miel en lugar de ir a Olive Garden que tal si tienes una cita en tu cocina. Si será una buena idea. ¿Qué comida tienes para mí? Bueno tengo pizza quieres un poco. Si segura. Bien entonces. Gracias por los pasteles de pizza para bebé. Ningún problema. Te amo. Yo también te amo. Ese debe ser Chalese voy a abrir la puerta. Hola Chalese bueno verte. Hola Christine que bueno verte también que quieres decirme. Necesito que no le digas a Rasper Matthew Luis Cabrera y Dave que tengo novio yo Billy ok. No les diré lo prometo. Mantendré la boca cerrada cuando los vea te gustaría ir al parque. Si claro vamos déjame enviarle un mensaje de texto a Billy si quiere venir con nosotros. Hola Billy soy Christine quieres venir al parque conmigo y con Chalese. Ok seguro pastales de babe. Está bien te amo. Ok te amo también. Ok Chalese vamos. Oh espera olvide que está lloviendo. Ya no llueve deja de llover. Oh gracias a Dios ahora podemos salir al parque. Vamos Chalese. Estoy en eso. Ustedes dos son lindas juntas. Gracias Chalese. Nunca te engano. Lo mismo Aki nunca te engano. ¿Qué fue eso? ¿Qué es qué? Escuche ese sonido. No escucho nada. Christine tal vez solo estés escuchando cosas. Si creo que lo hice. Está bien quien hizo eso se largo de aquí. Christine tiene novio no puedes ocultarlo te estamos observando. Hola pastel de miel mi mamá me acaba de enviar un mensaje de texto y me dijo que necesito ayudar a Randy y a mi mamá en la casa te vere más tarde. Ok hasta luego te amo. Yo también te amo. Tú y Billy son lindos juntos. Si esperaremos hasta que nuestros amigos estén listos para concerlo. Apuesto a que estarán felices de concerlo. Si ellas lo harán. Oh dios mío tenemos que irnos. ¿De qué estás tan nerviosa? Oh dios mío oh dios mío. Oh dios mío oh dios mío culo sucio. Te atrapamos cerdita Christine. Hola Chalese quieres cambiar de asiento conmigo. Si segura. Oh dios mío no me digas. Arrestaste a Christine. Exactamente la cerdita Christine está atrapada. Christine necesito irme lo siento. ¿A dónde vas Chalese? Tengo que ir a la tienda a comprar algo te compre una pulsera de la amistad. Me parece bien hasta luego. Ok nos vemos. Oye oye. ¿Quién dijo qué? Oye oye. Bueno quien haya dicho descubriré quién es. ¿A dónde diablos va? La mierda. No puedes ocultar a Christine. Christine Christine te vamos a sorprender. Exactamente cerdita Christine. Donde quiera que vayas Christine te encontraremos. Oh dios mío ella ha vuelto. Ok discúlpame hablas aquí. Me hablas en el bosque. Mira todavía estoy esperando a alguien. Es algo chico. Si su nombre es Billy. Veo que ustedes están pasando es correcto. Si eso es correcto. Oh dios mío oh dios mío. No oh dios mío yo. Eres tan molesta vete. No has de que me digas que query and decir to why Billy. No no te lo voy a decir así que ocúpate de tus asuntos y déjame en paz. El infierno. Oye 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 oye. Te callas. ¿Con quién estás hablando sucio trasero? Oh dios mío oh dios mío. Trasero sucio trasero sucio. Esto es una broma. Tú la broma ahora para. ¿Cómo puedes decir que soy una broma? Ocúpate de tus asuntos y callete. Dave vete. Tú reventaste. Puedes irte oh dios mío. Christine tú y Billy estásis enamorados. Si tenemos un problema con eso. ¿Quién diablos estás hablando con Christine? ¡Ay dios mío! Sal de mi cara. ¿Sabes lo que estoy fuera de aquí? No vas a ninguna parte. Christine te atrapamos oh dios mío estás enamorada de alguien. Bueno yo um um um. No lo escondas Christine. Eso no es asunto tuyo me voy de aquí. ¡Ay dios mío! Oye 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 vamos. Está bien ya me voy a callar. ¿Con quién carajo estás hablando? Dave Christine solo está hablando sola. Exactamente no veo a nadie. ¿Puedes callarte? Necesito irme. No vas a ninguna parte. ¿Cuándo ustedes alguna vez van a aprender? ¿Cuándo vas a aprender a callarte? Tengo que ir. Vale eso es todo. Al infierno ella huyo de nosotros. Vamos a encontrarte Christine. Christine puedes correr pero no puedes esconderte. Mira porque me traes al bosque porque sabes que es peligroso aquí. Solo para pregunto arroca ando tiempo cariz de Sir Billy Wattu. Ya que en Facebook ahora podemos salir de aquí está oscureciendo. No and no. Esto es ridículo me voy de aquí ahora estoy hablando con un fantasma ¿Quién eres? ¿Qué pasa con ese fantasma para lo que ella me quiere? Supongo que puedo tomar una siesta en mi habitación. Oh dios mío no puedo tomar una siesta. Simplemente no puedo dejar de pensar en Billy espero que podamos volver a vernos. Déjame enviarle un mensaje de texto a Billy y necesito ver si está bien. Hola Billy esta es tu novia Christine está todo bien. Si pasteles de bebé todo está bien gracias por consultarme. Ningún problema. Supongo que debería ir a la sala de estar. Voy a abrir la puerta. Oh hola Chalese. Hola Christine iba a volver contigo al parque pero no estás aquí ¿Qué paso? Lo siento soy Rasper Matthew, Luis Cabrera and Dave me siguieron. Ay ay como te encuentran. No lo sé todavía. Voy a abrir la puerta. Hola Melanie gracias por pasar por mi casa. No hay problema Chalese me dijo que tienes novio llamado Billy es así de correcto. Si eso es correcto. Oh wow no puedo esperar para con serlo. No te preocupes Melanie lo harás. Hola Christine estaría bien le contaré a Melanie lo que hicieron tú y Billy. Seguro Chalese. Ok entonces Melanie adivina lo que hicieron Billy y Christine. ¿Qué? Ellas se estaban besando en el parque. Ay eso es tan lindo. Si Billy y yo somos lindos juntos. Voy a abrir la puerta. Oh hola Alicia. Hola Christine ¿Cómo has estado? Todo salió bien Chalese te dijo que tengo novio. Si lo hizo estoy feliz por ti. Christine todavía estoy por aquí ven a buscarme. Estás bien Christine. Christine puedes oírme. Oh no Christine se desmayó. Oh no estás bromeando. Como ella se desmayó. ¿Qué podemos hacer? No podemos dejar que Billy la vea así porque si la vea así se preocupara entonces ¿qué debemos hacer si llamamos a la ambulancia? Creo que deberíamos esperar volveré. Estoy realmente preocupada por Christine. Yo también espero que esté bien. Yo también lo espero. Chalese Melanie acabo de llamar a la ambulancia deberían estar en camino a ver a Christine. ¿Vienen a verla o la van a enviar al hospital? Probablemente la vayan a ver si no se siente bien y la enviaran al hospital. Espero que Christine no vaya a morir. Chalese ella no va a morir solo se desmayó eso es todo estoy segura de que estará bien. Eso espero. Creo que abre un poco los ojos. No te preocupes Christine que vendrán a buscarte a buscarte para ver cómo estás. Espero que lleguen rápido. Lo mismo aquí estoy preocupado por Christine. Aquí igual. Ustedes no son los únicos que están preocupados por Christine. Yo también estoy preocupado por ella. Oh gracias a Dios están aquí. No te preocupes.